Este programa es presentado en parte por United Airlines, ahora con servicio a 11 países en Latinoamérica. Buenas noches, más tarde en titulares deportivos en nuestro segmento Camino a la Copa. Le daremos los nombres de los jugadores mexicanos convocados a la selección nacional. Le mostraremos los goles del partido de Argentina y Dinamarca. Y tendremos toda la información referente a todos los países latinoamericanos y de Europa que ya están Camino a la Copa. Luego, en titulares deportivos. En Wall Street se perciben los sólidos tonos de gris. París se pinta de un azul infinito. En Australia brillan los matices rojos del sol. Para celebrar un nuevo estilo de servicio doméstico e internacional, elegimos los colores del mundo como los nuevos colores de United Airlines. Vuelen los cielos amistosos de United, la línea aérea que está uniendo al mundo. Cuando un deporte de equipo se torna en uno de sangre, solo el mejor sobrevive. Best of the Best 2, clasificada R, desde el viernes en muchos teatros. Este lunes en Capricho, Raquel vuelve a su coqueteo con Daniel. No le vayas a decir a Jorge que estuvimos platicando hoy. Y Jorge ya comienza a averiguar por qué Raquel lo dejó. Que Raquel está interesada en otro hombre. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Luego, Daniel confiesa su amor por Cristina, la hermana de Raquel. Algo me pasa con ella. Y será el comienzo de nuevos conflictos cuando la descubra en brazos de Jorge. Capricho. Vean a las 8-7 Centro por Univisión. Más pelado que un pollo desplumado. Llega Paul Rodríguez. Con el entrenador de fútbol, Bora Milutinovic y Verónica Castro. La movida. En el nuevo show de Paul Rodríguez, este miércoles por Univisión. Ella entrevistó a Thalía en un super especial. Con Gloria Trevi hizo una entrevista caliente. Ella es Verónica Castro. Y ahora llega en la noche de los martes con un nuevo programa. Leala junto a la pareja juvenil más famosa de la televisión hispana. Él es Eduardo Capetillo. Y ella es Vivi Gaiján. Descubra todo sobre su romance frente y detrás de las cámaras. En una hora divertida, caliente, especial. Con el estreno de Verónica. Este martes a las 10-9 Centro por Univisión. Estoy enamorado de ti. Cecilia se entrega al amor. Pero... Finalmente conseguiste lo que querías, ¿verdad? Pero no te va a ser tan fácil quitarme a Gerardo, ¿lo oyes? Olvídate de que existe. Y vale más que más. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué más te puede hacer que no te haya hecho ya? Yo me quedo con Gerardo. El desafío ha comenzado. Pero las consecuencias serán insólitas. Véalo en Cadenas de Amargura. A las 2-1 Centro por Univisión. Oh, no, si no me pongo nerviosa. Ahora sí, métele, 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 hija. No, no, si no me pongo nerviosa. No, 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 no.